¿Qué es lo que ha pasado hoy? Al pasar lista pues se percataron de que había perdido la vida, pero desde las 7 y desde la mañana hasta este momento son las 11.47 de la noche, pero además me están comentando que a usted le han dado a conocer, presenta un golpe en la cabeza y usted también tiene conocimiento de que pues no se le quiere entregar el cuerpo e incluso le han hecho un ofrecimiento para que... ...que se le haga la incineración y que la Procuraduría corra con los gastos de todo esto. ¿Es así? ¿Es real esa información que me han dado? Es real, es real. ¿Quién le hizo esta propuesta? El Procurador habló que si se aceptaba que se incenere, corrían los gastos por el Procurador. ¿Y usted cómo sabe que fue el Procurador? ¿Cómo puede corroborar que fue el Procurador? Por una llamada que me hicieron, la verdad, por eso me comentaron eso. ¿A qué hora fue esa llamada y a qué número le hicieron a su casa, a su teléfono celular? Al teléfono celular. ¿A este mismo número? Sí. ¿Qué es lo que le dijo en concreto la persona que le habló y que le dice usted ser el Procurador? Pues me comentaron que el Procurador ya había hablado y que si yo aceptaba que se incenegara, él corría por sus gastos todos los gastos del sepelo y todo eso. Pero yo la verdad, yo pido y quiero ver a mi hija, la verdad. Porque no es justo que con mi dolor que tengo, y sean las horas de la noche, y mi hija yo no la puedo ver, por favor. Pero entonces usted no está seguro de que haya sido el Procurador. ¿Fue una persona que le dijo que a nombre del Procurador le ofrecían eso? Sí, exactamente, sí. ¿Era un hombre o una mujer? Se escuchó la voz de una mujer. ¿Y qué fue lo que le dijo? Buena tarde, me llamo, le dio su nombre, le dio algún dato en específico. No, nada más me dijo buenas noches de parte del Procurador, yo me hizo, y pues la verdad yo no se la acepté. Yo le digo que yo quiero a mi hija verla por última vez, porque no es justo, la verdad. Ya se habían hecho justicia a las personas agraviadas, porque la amoreciaron del cuerpo, hay fotografías, hay muchas cosas, el cual a ella nunca la dejaron declarar. Entonces, por eso yo sí exijo justicia y quiero a mi hija verla por última vez, por favor. ¿A qué hora le llamó esta persona? Aproximadamente con diez y media de la noche. ¿Tiene usted el número del que le llamaron? Si me da la oportunidad, ahorita se lo busco y, pues sí, a lo mejor se lo encuentro. Lo que pasa es que, mire, yo estoy acabado moralmente, porque no se vale que haya justicia por sus propias manos, porque por eso está la autoridad competente, para que estos señores no hubieran hecho justicia de esa manera. Me dice usted que las personas agraviadas ya habían hecho justicia por su propia mano. ¿A qué se refiere? ¿Cuando la detuvieron la golpearon o a qué se refiere específicamente? Que la habían golpeado antes de su detención, la habían golpeado. Lamentable, mi hija, por lesiones que le habían hecho, no se había presentado a la justicia, pero nunca le llegó un citatorio, nunca le llegó nada para que ella la presentaran a declarar. ¿Cuándo fue que la golpearon? Ella, lo que suscitó con ella fue el 28 de febrero. Ya otro día, cuando ella se presentó a sus labores, la golpearon. ¿El 28 de febrero fue cuando los padres de familia agravaron a la niñera? El 28 de febrero, mi hija, la niñera, cometió este error y ella se presentó el día jueves primero de marzo a sus labores y los papás hicieron justicia por sus propias manos. Ella se fue a esconder a Pisaco. ¿Cómo es que la localizan? ¿Cómo es que usted sabe que la logran capturar? ¿Fue la Procuraduría? ¿Fue la Policía Municipal? ¿Usted qué sabe de todo esto? Que fue la Policía Judicial la que la capturó. ¿Ahí no le agredieron? Ya no sabemos nada desde que se la llevaron. Ya no sabemos nada de ella. Hasta ahorita le vuelvo a repetir. Son licenciados, son las horas de la noche y mi hija no llega aquí al domicilio. Volviendo a este asunto del día de hoy, ¿qué es lo que le dicen en la Procuraduría o dónde es donde usted ha ido para rescatar el cuerpo de su hija? ¿En qué parte le han negado a entregar el cuerpo de su hija? En el Cerezo de a Pisaco. Nada más dicen que ahorita, que ya no tarda, que no se cree, que están checando papeles y así nos han llevado todo el día y parte de la noche. ¿Le han pedido algún documento, alguna comprobación, no sé, algo que a lo mejor no hayan entregado y que sea el motivo por el que se haya retrasado la entrega del cuerpo? No, nada, 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 licenciado. Todos están sus papeles ahí, nada, nada más dicen que, pues, la verdad que ahorita que no ha llegado fulano, que no ha llegado su pano. Y la verdad, hasta ahorita le vuelvo a repetir, licenciado, las horas de la noche y mi hija no la puedo ver por ultimales. ¿Qué edad tenía su hija? ¿Cuál era su nombre completo? ¿En qué se desempeñaba, además de ser niñera? No, nada más ese era su trabajo, ser niñera. Tenía 25 años de edad. ¿Su nombre completo? Elisa. ¿Elisa qué? Villegas Sánchez. ¿Quién le sobrevive a su hija? ¿Tenía hijos? ¿Tenía esposo? No, nada más, este, estaba juntada, pero no tenía, este, bebés. ¿Qué es lo que dice su pareja sentimental? ¿Qué es lo que platica usted con su mamá? ¿Qué es lo que ha platicado a la familia después de ver que no se le quiere entregar el cuerpo? Pues nada más, la verdad, licenciado, se lo dejamos a Dios porque es la mejor justicia, porque no se vale. Nosotros como creyentes se lo dejamos a Dios. Justo cuando a las aproximadamente diez y media de la noche que le habla una persona que dice hacer esta llamada a nombre del procurador y donde le ofrecen incinerar a la persona, a su hija, que le ofrecen todos los gastos que corran a cuenta de la procuraduría, ¿usted qué piensa? ¿Por qué el ofrecimiento? Pues con todo respeto, licenciado, pues a lo mejor hay algo turbio, porque en sí, la verdad, pues no se vale, le vuelvo a repetir, no se vale que se hayan hecho justicia de esta manera, porque por eso están las autoridades competentes. ¿Usted cree que ella se haya suicidado? No, no, sí tenía sus arranques, como todo ser humano, sí, pero que llegara a ese grado, no. Hace un momento, antes de que usted y yo habláramos, la persona que hizo este enlace me comentaba que usted había recibido información de parte del Cerezo o de alguna persona muy cercana que le hizo saber que su hija presentaba un golpe en la cabeza que probablemente le pudo haber originado la muerte. ¿Es esto correcto o si me puede usted explicar qué es lo que sucede? Sí, es correcto eso, es correcto. ¿Qué le dijeron? ¿Quién se lo dijo? Una, una señorita, se escuchó la voz de una mujer. ¿Le habló por teléfono? ¿Trabajaba en el Cerezo? No, nada más habló por teléfono. ¿Qué le dijo? Que mi hija presentaba una abertura en su cabeza y que, pues, si queríamos, el procurador se hacía responsable de todos los gastos, pero que aceptáramos su incineración. Estamos hablando de la misma persona que le habló diez y media. ¿Ella misma le confirmó que su hija tenía un golpe en la cabeza? Sí. Ok, entonces le pido que me vuelva a repetir todo lo que le dijo porque en un primer momento no me lo comentó así. A ver, ¿qué es lo que le dijo textualmente esta persona desde que se presentó con usted? ¿Qué es lo que le dijo desde que empezó la plática hasta el final, antes de colgar? Pues nada más me dijo que la verdad mi hija presentaba una abertura en su cabeza y que él procura por medio del procurador. Si quería, él se hacía cargo de todos los gastos, pero que, pues, quería que se incinerara. ¿Le ofrecieron que aquí se enterrara en su casa? No, la incineraría en Napisaco y así quedaría en Napisaco también. ¿Ustedes qué le contestaron a esta persona? Que no, que yo necesito ver a mi hija por última vez, por lo menos para despedir un permisito, verla como está. Bueno, ya que usted sabe, de acuerdo a lo que le dijo esta mujer, que su hija presenta un golpe en la cabeza, eso vendría a eliminar la hipótesis y la declaración del procurador que dijo que había, se había quitado la vida. Si ya se le confirma que había un golpe en la cabeza y que ese fue el motivo por el que falleció, ¿qué es lo que piensa hacer usted si es que le entregan el cuerpo de su hija? Nada, licenciado, nada más dejárselo, la vuelvo a repetir, yo creo en la religión creyente, entonces yo se lo dejaría yo nada más a Dios. Y no, ni modo, nada más yo por último pido que mi hija me la entreguen, para que yo le dejo cristiana sepultura acá en su población, y nada más, licenciado, no pido otra cosa. ¿Qué le diría usted al gobernador del estado, al procurador del estado, a toda la gente involucrada en esta penosa situación de su hija, ¿qué es lo que usted le pediría directamente a estas autoridades? Yo nada más le pediría como padre, con mi dolor que tengo, que no se vale, porque por eso están las autoridades competentes, y el señor procurador, por favor, que haga como tiene que hacer su trabajo, pero que no sea injusto, porque no se vale que hayan hecho esto con mi hija, la verdad. Si mi hija la debía, que la pagara. Ya la tenían en sus manos, pero no que la terminaran matándola. El día que la detienen, y me dice usted que la golpean, ¿tiene los nombres de las personas que la golpearon? No, lamentablemente no, no. ¿Tiene los nombres de las personas que la grabaron y la golpearon el último día que se presentó, me dice usted el primero de marzo, jueves primero de marzo? Tengo sus nombres. Bueno. Usted, usted platicaba con su hija, usted supo de estos actos de los que se le acusan, ella se lo comentó en algún momento, nunca le explicó por qué agredió a los niños. Sí, me lo comentó, lo que pasa es que la verdad es que, pues, lamentablemente, como todo matrimonio, tuvimos problemas, y pues le atribuyo que mi hija traía prejuicios de más tiempo atrás, y pues lamentablemente tomó esta drástica decisión con estos pequeños, pero mi hija estaba dispuesta a pagar su culpa. Entiendo que usted acepta que probablemente ella vivió violencia intrafamiliar y eso la orilló a que, pues en algún momento, se desquitara con los niños, ¿entiendo eso? Sí, así es, así es. Pero ella, a pesar de eso, también estaba muy resistida a pagar su culpa, a pagar su culpa. Pues señor, yo le agradezco muchísimo la entrevista, ¿qué es lo que va a hacer usted en este momento? Son las 12 de la noche en este momento, ¿va a esperar a que le entreguen el cuerpo en el cerezo, o ya definitivamente, pues, va a aceptar lo que le ofrecen, lo que le ofreció una mujer a nombre del procurador del estado? No, yo como padre, la verdad, así amanezca yo, pero yo tengo que llevarme a mi hija a algún lugar, por favor, porque yo quiero a mi hija verla por última vez, y para que le dejo cristiana sepultura, en su lugar de origen, por favor, licenciado. ¿Va a ir usted en este momento al cerezo, está en el cerezo, o está en su casa? Estoy aquí en la casa, pero ahorita en este momento, yo me regreso otra vez para el cerezo, para seguir presionando, y así me quedo yo a dormir en la puerta de allá, pero yo espero a mi hija, y me la tengo que traer, por favor. Entonces yo sí le ruego, y le pido, por favor, a las autoridades, que se pongan la mano en el corazón. Y yo quiero a mi hija, por favor, para despedirme por última vez. Oiga, finalmente le quiero preguntar algo. Se dijo a través de algunos medios que la familia de usted había buscado a los padres de familia, y que los había amenazado por exhibir estos videos. ¿Lo niega usted? ¿Lo justifica? ¿Qué es lo que me puede decir? Que totalmente es mentira, licenciado. Totalmente es mentira. Porque yo sí me gustaría, la verdad, yo sé que ya no se arregla nada, porque mi hija ha perdido su vida. Pero si hubiera la necesidad de que se siguiera esto, con mucho gusto, que me comprobaran, porque yo los amenacé, porque no somos una familia violenta, ni nada para hacer esto. Menos para tomar una decisión como ahorita se hizo. ¿Usted ha platicado con algún abogado que le diga cuál es el tiempo que normalmente se tarda en entregar el cuerpo de alguna persona que haya perdido la vida al interior de un cerezo? No, para nada, licenciado. Lo que pasa es que, la verdad, yo también tengo una posición económica muy pobre, en la cual, la verdad, pues estoy a la voluntad de Dios, la verdad. Estaremos muy atentos, dándole seguimiento. Nosotros, como parte del noticiero de consulta en la hora de la verdad, transmitiremos esta entrevista, esperando que para las 12 del día de mañana, a la hora que empiece el noticiero, ya tenga usted el cuerpo de su hija. De no ser así, ¿me permitiría que le volviera a llamar mañana a las 12 del día para tener una nueva entrevista con usted? Con mucho gusto, licenciado. Yo espero su llamada y le pido, por favor, y le ruego, de la manera más atenta, por favor, que me entreguen a mi hija. Yo quiero verla por última vez. Por favor, licenciado. Le agradezco muchísimo esta entrevista y, de verdad, nuestras condolencias a nombre del equipo de consulta. Nada justifica la pérdida que hoy está sufriendo usted. Muy buena noche. Muy buena noche, licenciado. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias. Un abrazo.